Hola mis amores, ¿cómo están? El día de hoy, para las personas que no me conocen y son nuevos en mi canal, mi nombre es Tota y para las personas que ya me conocen y no son nuevos en mi canal, bienvenidos una vez más a mi canal no voy a poner introducción porque de verdad que estoy buscando a una persona que me haga una introducción que me guste y no he conseguido así que este año creo que no va a haber introducción hasta que encuentre a alguien que me guste Bueno mis amores, empezamos un nuevo año 2020, estoy tan emocionada, estoy muy emocionada de empezar este nuevo año nuevas metas, nuevos propósitos, nuevos proyectos, más sueños por cumplir, más cosas por hacer estoy muy feliz porque este año se vino con toda una nueva década, yo no recuerdo casi nada en mi principio de la anterior década pero esta década ya estoy más grande, ya tengo nuevas metas, nuevos propósitos y espero cumplirlas todas es una década que se viene con muchos cambios para mí, con muchos cambios para ustedes que me están viendo espero, espero este año cumplir todos mis propósitos que tengo este año es muy importante porque este año decido en qué me voy a especializar porque voy a dar las materias que me llaman la atención, especializarme, voy a dar lo que es medicina interna lo que es psiquiatría, que son materias que me llaman la atención, lo que es nefrología así que espero nada, que ustedes me sigan en este camino que estoy emprendiendo y me acompañen claramente a vivirlo conmigo bueno mis amores, no hay mejor manera que empezar el año con una buena organización y como dice el título de este video, hoy les voy a enseñar cómo utilizar una agenda aquí tengo mi nueva agenda, miren que linda es es una agenda nueva, obviamente todos los años la cambio, intento conseguir una agenda que me dure durante todo el año hay agendas que son semestrales, pero a mí me gustan esas agendas que son anuales porque me organizo mejor esta nueva agenda como lo pueden ver es súper chiquita miren, miren esta, miren esta cosita o sea, miren esto, es súper práctica, súper chiquita normalmente todos los años siempre compro la misma agenda y es la agenda de hojas, que es mucho más grande es como, si yo les pongo esta agenda, es como así tiene, o sea, es más ancha también, es como así es diferente, es la típica agenda que ustedes siempre han visto en mi canal pero esta vez quise cambiar y quise hacer las cosas un poquito diferente porque es un año de cambios, pero bueno, no fue por eso porque estaba intentando buscar una agenda súper chiquita y mucho más práctica y me encontré, esta casualidad, ni siquiera estaba en busca ese día de la agenda pero me la encontré por casualidad el segundo día del año o sea, el 2 de enero y me enamoré por completo de esta marca, de esta agenda no es una marca colombiana, es una marca española pero hacen cosas muy lindas está enfocada en lo que tiene que ver con papelería con agendas, con cuadernos, cartucheras, sombrillas cositas así que, pues, a mí me gustan muchísimo y esta vez decidí comprar esta agenda era la agenda más pequeña de todas de hecho, ahí mostraba agendas mucho más grandes que a mí me gustaban full pero como yo les dije, no es una marca colombiana entonces tiene un precio un poquito alto me costó más o menos 60 mil pesos colombianos lo cual está equivaliendo como a 28 dólares por ahí, más o menos y normalmente yo compraba una agenda de 35 mil pesos o 30 mil, 40 mil pesos lo cual equivale como a 12 dólares entonces, el precio sí varía un poquito pero no es tan grande, por decirlo así pero hay que tener en cuenta que esta era la agenda pequeña bueno, mis amores, les voy a mostrar la agenda miren, así empieza este es, bueno, el material es un material súper suave como pueden ver, puedo doblar la agenda y esta así empieza este es, como por decirlo así la portada que dice, vamos a pasarla muy bien cuando abrimos la agenda aquí vamos a encontrar información personal de la persona que dueña la agenda o sea, aquí está mi información personal mi número de teléfono, mi correo y todas las cosas por si se me llega a perder la agenda al abrir la agenda encontramos lo que es un planner pero algo curioso de esta agenda es que solamente tiene planner de tres semanas del año de las cuales no especifica fecha entonces me imagino que yo aquí imaginando son tres semanas que sean importantes para ti durante todo el año porque tengamos en cuenta que es una agenda para todo el 2020 y ustedes pueden escribir aquí la fecha de la semana que es importante para ustedes y es una buena organización ¿qué pasa? esto es un planner a diferencia de esto que ya es una agenda la diferencia del planner y la agenda es que en el planner son como tareas que hacer durante el día una agenda es una organización mucho más extensa durante todo el año el semestre o el tiempo que ustedes tengan en la agenda yo me voy más hacia la parte de agendas que hacer planner porque los planners me suelen aburrir y no me gusta a mí me gusta organizarme con tiempo todas mis cosas todos mis proyectos todas mis metas entonces siempre lo hago por una agenda después de este planner que está aquí ya empezamos con el calendario 2020 ahí está el calendario 2020 y con una frase de este año que dice entrena los 366 días con cara de viernes y energía de la buena recuerden que este año es bisiesto este año se vino con toda toda o sea es un año que siento que va a traer cosas muy buenas para mí para ustedes para mi familia para todos así que hay que tener la mejor actitud para este año y para esta nueva década empezamos con enero y bueno aquí les voy a estar mostrando todos los meses todos los meses tiene algo muy particular y es que por mes hay una frase motivacional y hay una tarea o por decirlo así actividades que hacer en la agenda este mes de enero aquí está la frase aquí está la actividad pero por ejemplo si nos vamos a febrero aquí está también la frase y aquí está la actividad y lo mismo pasa por ejemplo si nos vamos para marzo aquí está la frase y aquí está la actividad lo cual me parece súper interesante y súper chévere es una manera de empezar el mes como con la mejor actitud con la buena energía vamos a empezar con nuevos propósitos con nuevas metas de este mes acuérdense que es súper importante hacerse propósitos y metas por mes metas y propósitos corto, mediano y largo plazo así que ténganlo siempre presente así pasa con todos los días hasta llegar a diciembre tiene la meta y el propósito por día y también claramente tiene por día o sea las tareas que ustedes tienen que hacer cada día entonces me parece súper chévere porque te organizas a largo, mediano y corto plazo algo súper interesante de esta agenda es que tienes frases todos los días frases motivacionales miren esto vamos a ver si se enfoca frases, frases mami estoy de ahí que chida está haciendo video entonces tienes frases motivacionales por día lo cual la hace súper interesante porque es una buena manera de empezar el día no hay mejor manera que tener una agenda a tu mano que te motive por decirlo así bueno después de eso pasa hasta diciembre hasta diciembre tenemos lo que son las frases motivacionales y la organización diaria igual te sirve para organizarte a largo plazo porque como les dije está hasta diciembre bueno después del mes de diciembre viene el calendario 2021 esta agenda lo muestra calendario 2021 por día pero si lo muestra así grande muestra sus festivos las fechas importantes y después de eso viene esta parte que está aquí que vendrá siendo donde están como una agenda de números telefónicos correos electrónicos importantes y es importante que ustedes tengan esto en una agenda porque si en algún momento se les llega a pagar el teléfono no sé no sé se les llega a perder o se lo roban o pasa algo así súper extraordinario ustedes tienen aquí escrito a mano lo que son los números importantes los correos electrónicos y es una buena manera de contactarse con las personas después de eso viene esto que es súper interesante de la agenda y súper práctico y necesario para nosotros bueno para mí súper necesario porque aquí ustedes escriben los gastos que ustedes tengan por mes entonces muchas veces nosotros no sabemos en qué se nos va la plata en qué nos las gastamos o algo así plata, dinero si ustedes son de otro país y no entienden y entonces aquí si ustedes escriben en qué se gastaron y aquí el gasto lo que compraron lo que sea ustedes pueden llevar como una cuenta mensual de en qué se les ha ido la plata y eso sí es necesario más que todo para nosotros que somos estudiantes porque muchas veces estamos limitados con el dinero y queremos ahorrar o queremos hacer otras cosas entonces no tenemos cómo no sabemos cómo hacerlo y qué mejor manera que escribiendo los gastos y así llevar un control de nuestro dinero o nuestra plata esto lo hay esta lista lo hay por mes entonces por aquí por aquí septiembre octubre noviembre diciembre hay lista por mes entonces como les dije es un control mensual después viene la parte más importante para mí de la agenda que vendrá siendo donde ustedes van a anotar los propósitos y las metas por año y esto sí es importante tenerlo en una agenda ¿por qué? porque no sé si a ustedes les pasa pero a mí me pasa que lo que yo escribo y anoto lo tengo que cumplir entonces cuando yo estoy escribiendo mis metas mis propósitos lo tengo que cumplir y esta agenda me da como el espacio para hacerlo aquí hay 12 propósitos por cumplir y aparte de eso te da otros espacios donde ustedes puedan escribir otras cosas que quieran lograr este 2020 son listas son listas de lo que debes quieres o te gustaría hacer entonces súper chévere aquí como ustedes llegaron a esta parte del video les voy a leer algunos de mis propósitos para este año por ejemplo está irme de viaje entonces voy a intentar ahorrar porque aquí otro propósito está ahorrar para ver si me voy con mi hermana o no sé hacer algo diferente también está mi propósito subir el promedio porque como yo les he dicho y les he comentado en mis otros videos sería súper interesante hacer un intercambio en otro lugar o hacer las prácticas en otros lugares y para eso me piden un promedio alto entonces está en el propósito igual como todos los años me propongo hacer ejercicio tomar agua dejar la Coca-Cola lo cual no he logrado hacer pero siempre lo voy a escribir porque va a haber un punto donde lo voy a lograr comer bien comer saludable comer verduras frutas es que a mí no me gusta la verdura pero bueno lo voy a intentar y cada vez que lo digo se me está pegando más hace poquito probé el aguacate y me gustó entonces todo es de gustos obviamente mi canal de YouTube que va a ser aquí va a estar creciendo tengo ya una persona que me va a ayudar con los videos así que voy a estar súper pendiente semanal de videos y ustedes también tienen que estar pendientes porque se estarán publicando los fines de semana entre viernes, sábado y domingo así que tienen que estar muy pendientes no olviden de activar la campanita allá abajo compartir el video seguirme o sea suscribirse al canal dejar un comentario de que les gustaría ver porque voy a estar haciendo videos semanales y uno de los más importantes aquí es mi contenido en Medical Doctor como ustedes saben tengo una cuenta en Instagram que se llama Medical Doctor en donde estoy haciendo contenido propio mío antes cogía fotos de otras cosas y obviamente les daba los créditos pero no era igual esta vez estoy cogiendo contenido propio mío y estoy haciendo información que yo sé que a ustedes les va a servir muchísimo así que les voy a dejar el Instagram aquí abajito Medical Doctor 122 para que vayan sigan compartan y bueno pueda ser una comunidad que crezca entre el área de la salud después viene algo súper chévere y es la última parte de la agenda bueno la penúltima y es donde están las notas como ustedes han notado yo no estoy tomando apuntes a mano pero me gusta cuando tomo a mano tenerlos en la misma agenda y eso lo conseguí con mi anterior agenda la pasada la del 2019 que tenía una parte que solamente era de apuntes y con eso pude tomar muchos apuntes durante todo mi semestre porque ustedes saben que yo hago mis resúmenes es a computador entonces es una manera como de de ahorrarme la llevada del computador al hospital y tenerlo aquí en la mano en la propia agenda y la última parte es la parte de los stickers que esto es súper lindo y me emociona muchísimo porque yo a todo le pongo stickers entonces esto hace ver la agenda mucho más linda pero bueno si se quedaron hasta esta parte del video les voy a explicar más o menos cómo se utiliza una agenda obviamente todas las personas utilizan la agenda de maneras diferentes y eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque hay personas que utilizan la agenda solamente para la parte laboral hay personas que utilizan la agenda para las partes personales a mí me gusta utilizar la agenda para todo entonces es una manera de organización como les dije al principio del video que nos va a servir no solamente a corto plazo sino a mediano y a largo plazo para las cosas que nosotros queremos lograr lo primero que tienen que tener en cuenta de una agenda es o sea intentar conseguir una agenda que sea práctica por eso que esta vez les dije de conseguir esta agenda chiquitica porque esta agenda me cabe a mí en la bata entonces yo la puedo llevar a todos lados no me encarto con bolso no me encarto con no sé maletines algo así sino que tengo la agenda a la mano entonces es súper práctica yo los anteriores semestres utilizaba mi agenda siempre eso siempre ha sido pero cuando iba al hospital no la llevaba porque no me gustaba encartarme entonces cuando me mandaban cosas en el hospital a veces me olvidaba escribirlas en la agenda y yo siempre tengo que escribir las cosas en la agenda para poder organizar mi tiempo para poder cumplirlas y si tengo la agenda aquí a mano es como una manera mucho más fácil de organizarme o sea menos o sea hay menos protocolo por decirlo así porque yo voy a tener todo a la mano entonces lo primero que tienen que saber es eso si ustedes la pueden llevar a otros lados ahora si ustedes son buenas personas que siempre están con maletinos con bolso pueden conseguir obviamente una agenda mucho más grandecita mucho más completa que les sirva más a su gusto y a sus cosas lo segundo que deben hacer es organizar como un cronograma que a ustedes les van a dar si ustedes están estudiando normalmente les dan un cronograma de estudio pero si ustedes no están estudiando y no saben cuando tienen parciales cuando tienen entregas trabajos cuises o cualquier cosa siempre es importante que ustedes escriban los días que tienen que presentar esas cosas por ejemplo a mí me dan el cronograma al principio de semestre entonces yo apenas me dan el cronograma suelo escribir mis parciales los trabajos entregas o cualquier cosa que tengo que presentar ¿por qué? porque yo me organizo si yo por ejemplo tengo un parcial el 17 de abril que vendré haciendo este día entonces estos últimos días antes del parcial son días que me voy a dedicar solamente al parcial o sea no me dedico a otra cosa entonces sí me gusta tener escrito en el día que tengo que hacer el trabajo para yo hacerlo los días antes no sé si me logro entender hay gente que le gusta escribir las cosas que le mandan el día de hoy por ejemplo si hoy me mandaron tres quizzes para dentro de una semana entonces lo escriben hoy en la fecha de hoy que tienen los quizzes a mí no me gusta a mí me gusta escribirlo para dentro de una semana porque así me organizo cuando vaya a ver la agenda porque si no lo escribo siento que no tengo nada no tengo que presentar nada entonces me relajo y las cosas no son así después que ustedes se organizan y escriban las fechas importantes siempre es importante que escriban sus prioridades que tienen que hacer durante el mes por ejemplo el día que tienen que hacer mercado o el día que tienen que sacar plata o el día que tienen que ir al banco o el día que tienen cita médica escribirlo para que ustedes después se den cuenta cuáles son los días que están más desocupados y cuáles son los días que están más ocupados y de esa manera organizarse para otras cosas otros trabajos otros proyectos salidas con los amigos los que sean ahora viene ahora viene ahora viene hay personas que no le gusta tener como agendas o cuadernos llenos de colores a diferencia de a mí que yo todo lo tengo que ver con colores porque yo soy una persona que aprende muy visual y auditiva entonces como yo aprendo muy visual y me memorizo las cosas visuales me gusta escribir mis apuntes en la agenda con diferentes colores o bueno puede ser el mismo lapicero pero me gusta que las hojas estén de diferentes colores esta agenda me da la facilidad de eso de que me brinda muchos colores diferentes imágenes estrategias frases tips hasta me da tips la agenda pero bueno hay personas que no son así entonces a esas personas sí les recomiendo que compren una agenda que sea más clásica por decirlo así que maneje un solo tipo de color y en el momento que ustedes quieran escribir sus apuntes también solo manejen un color que el más común siempre es el negro así que siempre les recomiendo el negro de esa manera no se van a sentir como agobiados con tanta información sino que se van a sentir más ligeros lo que me pasa a mí cuando escribo con colores cuando yo me escribo con colores me memorizo mejor las cosas me siento mucho más ligera que cuando escribo todo con un solo color y bueno creo que esto ha sido todo por la agenda de este año 2020 como les dije este año se viene con la mejor energía con la mejor actitud con proyectos metas cosas por cumplir que realizar y bueno no hay mejor manera que tener todo a la mano y todo escrito y que ser organizado como les digo en todos mis videos para las personas que me preguntan y me dicen ¿cuál es tu truco? que tú haces un montón de cosas este es el truco la agenda la organización la organización del tiempo entonces sí ah bueno un último truquito que les voy a dar que bueno esto lo iba a hacer en otro video pero ya que estamos en esto les voy a dar y es que hagan lo que quieran hacer por el día pero pónganse horas eso ya se los había comentado en un anterior video pero por ejemplo si ustedes tienen que hacer mercado escriban a las 11 de la mañana voy a hacer mercado hasta tal hora para que así les renda mejor el tiempo entonces tengan siempre en cuenta esas cositas y bueno esto fue todo por el video el día de hoy espero que les haya gustado les haya servido y si tienen o se consiguen una agenda no duden en mandarme fotos porque a mi me encanta ver todas estas cosas y me escriben donde la consiguieron cuánto les costó y todo eso y nada les voy a dejar mis redes sociales aquí para que me sigan y estemos ahí como como comunicados siempre ¡Chao!